¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Sandra Cesar! Ven con estos pomos en la mano porque hoy vamos a estar haciendo un reto que a ustedes les encanta Pero no voy a estar sola porque aquí ya se acabó el curso escolar y estamos de vacaciones Así que invité a Mia y a Justin que los voy a aparecer como por este de magia ¡Ja ja ja! ¡Mia y Justin! ¡Qué produción! ¡Produción a Karen! En este pomo he puesto letras de nuestro becerario y vamos a ir a comer a McDonald's Pero solo podemos ordenar del menú la letra que nos toque En este otro pomo les explico después Vamos allá a sacar las letras ¿Produción quieres ser el primero? Dale, a ver que me toque ¡Ay Dios mío! Ahí yo cogí dos, ¿no? ¿Meto una? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Harolín! Si te toca una letra que nos toque el menú ¡La H! ¡La H de tu nombre! ¡La H de mi nombre! ¡Qué clase de suerte! ¿Puedo comermos hamburgues? Trae una pila de cosas con la H ¿Hamburgues ya? ¿Cualquier hamburgues no? ¡No! ¿Qué? A ver ¡La C! ¡La C! ¡Ay la C! ¿Qué habrá con la C? ¡Vamos a ver! ¡Caquíngeris! ¡Chocín! ¡Ay Dios! ¡F! 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 ¡Qué chata ahora comentando! ¡F! ¡Te puedes comer un flan! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! A mí no me importa que sea ni bueno ni malo Basta que me toque algo porque tengo tremenda apri ¡Quedarme sin almorzar y no señor! ¡Ay Dios mío! ¡Que me toque algo que haya en el menú, una letra! ¡Porque es el menú! ¡Porque es el menú! ¡Porque es el menú! ¡Porque es el menú! ¡Támalas! Ahora una pregunta Yo tengo la H ¿Yo puedo pedir un hamburgues cualquiera? ¡No! ¿O tiene que ser el nombre de hamburgues? Eh... ¡Hamburgues! ¡No se va a mover el menú! ¡Es que yo no me sé el menú! ¡Ay Dios mío! ¡Ay nos cogió el agua! ¡Ay Dios mío! ¡Oye pero qué suerte la de nosotros! ¿Quién es el primero? ¡Dale! 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 ¡Lo mío! ¡Lo mío! ¡Lo mío! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Ah mira! ¡Mira chicken! ¡Pero que no te cheaten! Porque de pan creo que no me va a beber chicken Me dio una idea ¿Por qué no puedo pedirme un combo? Pero dice combo No, porque combo es algo muy genérico Tiene que ser algo que se llame, que empiece con C Mira este empieza con C ¡Ay mira cheeseburger! ¡Está bueno! Bueno, ¿puedo pedirme este? Bueno, realmente sí, yo sé que te toca ¡Dale! ¡Coger cheeseburger! ¿A ti el orden? ¿A la Coca-Cola? ¿Cuál tú quisieras que yo te vaya buscando? Yo no sé, es que... Yo no soy muy fan de la Coca-Cola ¡Mira! ¿Qué hermoso de Coca-Cola? ¿Pero eso pega con una hamburguesa? Bueno, dale Lo que tú quieras No sé Un café de caramelo Ella acaba de ver que hay chocolate Chocolate Shake Y ya quiere cambiar el otro ¡Dale, cámbialo! No se cambien, que nunca Mi turno es sándwiches ¡Ay mira! Con M está el Mc Crispy A la va, Big Mac empieza con B ¿No puedo coger esto entonces? McDouble Yo creo que esta va a ser mi mejor opción Arriba, McDouble A la va, eso se ve muy bueno ¡Double carne! Ok, una bebida Mira, puedes tomar leche Hay leche Bueno, por lo menos un poquito más saludable ¡Mango! ¡Sí, eso, eso! ¡Mango con piña! ¡Qué rico! Ya tengo una comida, una bebida Y ahora vamos a pedirnos un dulcecito M&M McFlurry M&M McFlurry Eso se ve bonito Dale, este que es el único que hay con M ¡Ah, buenísimo! Mi letra yo creo que fue la mejor ¡Dale, Yosti! Aquí te tocó la F, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡La F! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo vienen para eso? Perdimos la orden O mejor dicho, perdimos la orden No hay que terminar de hacer la orden allí Y le toca a Jarolin Jarolin, vas a tener que cantar ¿Qué es maravilloso? ¿En inglés? No, no quiero cantar ¿Qué cantar de acá? Yo quiero hamburgues, simple Mía y yo decidimos venir para acá Y sentarnos en la mesa Porque nos atremesa Pero Jarolin va a pedir Cantando ¡Ay, Dios mío! ¿Tú lo hubieras hecho? Bueno, depende Porque imagínate que una niña Viene y se pide El menú entero y está ¿Qué? Bien, mi happy happy meal ¡Qué reloj! ¡Ay, están llegando ya las cosas! ¡Yay! ¡Ay, qué bonito se ve lo mío! Aquí dice chocolate shake Miren el chocolate shake que trajeron a mía ¿Esto parece chocolate? No A no ser que sea chocolate blanco Pero es que no se parece ni siquiera A la foto del menú online ¿Qué eso? Ay, mi, ojalá te guste El chocolate está en el medio, Dios No veo nada Me estafalo Efer, ¿cómo es tu letra? Ya llegaron todas las cositas de comer Pero lo que ellos no saben Es que en este pomo ahora Vamos a sacar otro papalito Ay, ellos piensan que es otra letra Para poder utilizar más comida Pues no Dale, vaya Comer con solo palitos chinos ¡No! ¡No! Ojalá, señorita, su tecilio ¿Qué haré yo? Comer con solo cuchara ¿Cuchara? Su tecilio, señorita, producción Hola, mi hermana Yo creo que lo peor lo cogió mía Ahora sí Comer solo con cuchillo A la baja Con un cuchillo voy a comer ¿Cómo voy a comer con esto? Mía, yo no tengo que sacar papel No, hay que tocar mejor Hoy es mi día de suerte Para que tú lo sepas A la hija sin miedo Es que no lo puedo coger Ingeniatela Pinchala, pinchala Ah Está bueno Y la parte positiva Que vas a tener que comer más lento Hay que ver en la parte positiva Siempre las cosas Y a Justin yo creo Que no le falan mal, eh Las cucharas no lo hacen Sabe más rica con cuchara Yo creo, ¿no? Oh, te has hecho un crack Dale, cómete el helado Los palitos chiles Pero, ¿cómo? ¿Eso cuesta? No, mía, mete los palitos Mojalo y los va a probar Exacto Aquí todos se lian en el estómago Pasa así Lo moja y te lo come ¿Eh? Sí Yo creo que vamos a terminar aquí hoy A las 8 de la noche Mira tanto le duro a Justin Justin tenía tremenda hambre Abre, mira el regalito Mira cómo No, esas son manzanas El regalito es este Dale, dale, abre Si esas no saben nada Mira, es de la sirenita, mam No, te lo pones De la película Nueva Mer Flounder Qué bonito Mira, mueve la cabeza Ay, qué cómico Esto es como si fuera un cake Mira, tú lo picas así Como una cuñita Y ahora pinta Como un sushi, ¿eh? Ay, papá, mira qué fácil es Sí, muy fácil Riquísimo Las papitas, la técnica es como así ¿Ves? Esta sería la mejor técnica Pobrecita mía, música triste que comía La manzana es fácil Porque la manzana como es suave Tú la vas a enterrar el cuchillo Así comían los vikingos Ya vió quien terminó de comer sus hamburguesas Y yo no he empezado por la mía ¿Pero cómo es posible? Que bien come con cuchara, Justin No me digas que esta no es la mejor herramienta para comer Mira No, qué rico, mira Eso sí es suerte Bueno, no sé, cuando me tenga que tomar el smoothie Creo que le voy a dar con el tenedor rápidamente al helado antes de que termine de derretirse porque va a ser más fácil comérmelo Mira los M&M como se han derretido ya Oye, pero qué bonito se ve, se ve bonito No, con el tenedor es facilito también Oye, qué rico es todo esto Aunque yo coma con el cuchillo podemos compartir, ¿no? No se va a compartir y no se va a cambiar las herramientas Oye, yo creo que me va a ir bien con el smoothie también porque mira Oh, está como espeso Mira Mira Está bueno Está mil veces más rico que el helado Regálame un like, like, like Si quieres que repitamos este reto pero en otro lugar Y deja dicho en los comentarios donde te gustaría Mmm, se me ocurre que pudiera ser en una tienda de juguete o algo así, ¿te imaginas? Quieren nuevos por aquí, suscríbete y nunca más estarás triste Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video